J.P. 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 Vienen vestidos hermano los panties Subiendo la escalera y está hace rato babosita como la Tengo esa puta encima de mi cama Diciéndome que no pare Papi sigue así, no pare Escuchando my song, fumando su hongare Mi chori tiene su 40, puede que por mí dispare Tengo esa puta encima de mi cama Diciéndome que no pare Escuchando my song, fumando su hongare Mi chori tiene su 40, puede que por mí dispare Pare Diablo que tremendo material De la forma que lo mueve te lo juro no es normal Me recuerda la manera en que empezamos a interactuar Y ya sé dónde se encuentran, cada uno es un lunar Si estoy claro que lo nuestro es solo placer, nadie es mal Pero es que de la costumbre nadie se puede escapar Ya ni se siente lo mismo con otras piel fornicar Mala mi el egocentrismo hace que tú te sientas mal Ven pasemos la vaca, nomás de este mundo escapemos Recordando que un momento así no nos comprometemos Ya está empezando a hacer lames, mejor dejemos de menos Cuando por mí te preguntan, tú dices que soy ajeno Chori, alistate Hoy vamos a salir pa' Punta Cana Ponte la cubana y el patek Es que yo no sé A dónde yo me encuentre mañana Vamos a disfrutar hoy que el ayer se fue Chori J.P.